¿Son ustedes valientes para enfrentarse a Casado? ¿Pero con qué objetivo? ¿Sólo para presidir la organización provincial de un partido? ¿Han sido ustedes valientes dando el apoyo explícito a nuestro vicepresidente en Castilla, don Juan García Gallardo? ¿Pero por qué no se deben confrontar con los mantras de la izquierda? ¿Cómo es posible que el PP esta misma semana haya pedido en el Congreso vetar anuncios de juguetes con estereotipo de género? ¿Cómo es posible que Cuca Amarra acabe de declarar en una entrevista que hay que profundizar en la lucha contra la violencia machista haciendo buenas las políticas de Irene Montero? ¿Cómo es posible que el PP de Madrid no haya denunciado el pacto de Milán que aboga por dejar de comer carne, sino que lo esté ejecutando desde el ayuntamiento, al igual que la trola, la supertrola de Madrid Central? ¿Cómo es posible que el PP de Madrid fomente la destrucción del deporte femenino a través de su ley trans? ¿Cómo es posible? ¿Y cómo es posible, en definitiva, que ustedes sigan financiando a los sindicatos vendeobreros que trabajan por sacarles del gobierno en lugar de ayudar a los autónomos y a las familias de España? ¿Cómo es posible? Mire, se lo dijimos en septiembre y se lo repetimos ahora. La reforma que pretende el PP es cortoplacismo puro y duro. Sí, le admito que sirve para ordenar la gestión y la dirección de la cadena sin el chantaje de la izquierda sectaria. Pero, entonces, yo me pregunto, ¿por qué no se atreven a dar un paso más para eliminar lo más dañino de la ley de Telemadrid, que no son esas cuotas ni esas mayorías, sino la ideología de la que está impregnada, la ideología de la izquierda? Y termino. No nos vamos a oponer a su reforma, por supuesto que no. Pero sí le puedo decir que si dentro de un año los madrileños nos dan apoyo suficiente, haremos lo que ustedes no se atreven a hacer. Muchas gracias.